Música Si no quedas por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no quedas por el Señor, ¿qué haría yo? Adoramos Señor, adoramos Si no quedas por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no quedas por el Señor, ¿qué haría yo? Quedé el Salvador Señor, Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no quedas por el Señor, ¿qué haría yo? Si no quedas por el Señor, ¿qué haría yo? Si no quedas por el Señor, ¿qué haría yo? Si no quedas por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no quedas por el Señor, ¿qué haría yo? Si no quedas por el Señor, ¿qué haría yo? Si no quedas por el Señor, ¿qué haría yo? que estamos en victoria y en victoria y en victoria y danza a la luna 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 Solo dale la libertad, solo dale la libertad al espíritu de Dios. Yo vine a buscar, juego en el alma. 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 Solo dale la libertad, solo dale la libertad al espíritu de Dios.